...a mantenernos firmes en resistencia, a continuar movilizándonos dentro y fuera del país por el establecimiento, por el restablecimiento de nuestros derechos humanos, la libertad de prensa y por la libertad de todos y todas las empresas políticas. Este sábado 23 de marzo, de 2 a 4 de la tarde, convocamos a todos los nicaragüenses a unirnos en jornada nacional de piquete express, desde donde te encuentres y en unidad movilizarte y expresar con tu bandera azul y blanco tus demandas de libertad y justicia. ¡Que viva Nicaragua Libre! Unidad Nacional Azul y Blanco.